¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con más novedades. Hay un nuevo artículo de lectura que habla de la clave de Daniel Sancho y la pregunta, yo creo que sería la pregunta un poco del millón, ¿no? ¿Por qué tan ligero, tan rápido, Daniel Sancho se autoinculpa? ¿El motivo cuál fue? Sin asesoramiento de un abogado, de alguien que entienda, ¿por qué tan rápido él confesó? En un principio podía haberlo negado, lo típico, ¿no? De una persona que no tiene muy claro si lo han pillado o no y lo típico es negarlo desde el principio, ¿no? Y ya luego, pues al final, si lo tenés que confesar, lo confiesas. Pero, ¿por qué lo negó desde el principio? Vamos a verlo, vamos a ver estas claves, esas cinco claves que dice lectura, mi gente. No sé si hayan te recordado que reventemos el botoncito de las suscripciones de los likes y la campanita, que vamos para los 97.000 y me haría muchísima ilusión que llegásemos muy prontito. Bueno, las cinco claves en el caso de Daniel Sancho. ¿Por qué se declaró culpable del asesinato tan rápido? ¿Vale? Esta sería un poco la pregunta que nos hemos hecho, porque claro, independientemente de que digan no, es que es mejor confesar, porque así te conmutan la pena, que tal, que cual... Sí, pero ¿por qué se declaró culpable del asesinato tan rápido? Es decir, ¿por qué no espero al menos al abogado, no? Y decir, mira, yo no hablo hasta que ahora venga un abogado que me pueda asesorar, independientemente de que en Tailandia a lo mejor no te ofrezcan abogado o lo que sea. O sea, entendemos que Tailandia no es España y demás, pero bueno, sí que es verdad que nadie le podía obligar el primer día a confesarlo todo, ¿no? Bueno, conocer la estrategia de Daniel Sancho que pueda ser condenado a pena de muerte crucial para este proceso. Desde el primer momento en el que Daniel Sancho fue detenido por la policía como presunto asesino confeso de Edwin Arrieta, la policía lo declaró culpable. Reconoció los hechos y apuntó que era él el rehén del cirujano de origen colombiano. Una primera afirmación filtrada a la prensa tailandesa que sorprendía a más de uno, y no solo por la gravedad de lo ocurrido, porque el hijo de la torre, Rolfo Sancho y Silvia Bronchero, reconoció su culpabilidad desde el primer momento, y lo analizan con cinco puntos claves que podrían dar la respuesta, ¿no? Aquí hemos tenido gente que hemos invitado al canal y que, bueno, decían que él entiende de Tailandia, o sea, él es un enamorado de Tailandia. Lo que dijo Rodolfo Sancho el otro día, es verdad, es un enamorado de Tailandia, de las artes marciales de Tailandia, de la comida tailandesa, es decir, que realmente él, Tailandia, siempre le ha tirado hasta tal punto que llegó a estar allí, ¿no? Entonces, claro, él conoce a la perfección, no todo lo que es la vida en Tailandia, pero sabía perfectamente que, en tal caso de ser pillado, pues bueno, el hecho de confesarlo, a minoría la carga, digamos, penal, ¿no? Al menos, insisto, las personas que han estado aquí invitadas nos lo decían, ¿no? Que Daniel Sancho sabía perfectamente que podía acabar en la cárcel de Tailandia, y en tal caso, pues, la confesión era lo mejor para él. Bueno, ¿a qué pena se enfrenta? La legislación tailandesa sigue contemplando la pena de muerte en su ordenamiento, el Código Penal del País considera el homicidio y el asesinato como dos de los delitos más graves y les adjudica penas en consonancia. Según el artículo 288 del citado texto legal, las penas a que podría ser sentenciado Daniel Sancho van desde los 15 a 20 años de privación de libertad hasta cadena perpetua o pena de muerte. Dependerá de la gravedad y las circunstancias que considere el tribunal, pero tanto la Fiscalía como la Policía han pedido la pena capital. Puede, claro, evidentemente no. Puede ser condenado Daniel Sancho a pena de muerte. Efectivamente, aunque expertos legales consultados desde que saltase, las noticias apuntan a que se trata de una aplicación no tan frecuente. Esta pena capital, además, puede ser conmutada por cadena perpetua. A ver, como estrategia yo creo que va a ser al final lo que va a suceder. Es decir, van a ser ejemplarizantes en el sentido de dame un puñetazo sobre la mesa, aquí no va a cometer nadie este tipo de delito o vamos a condenarlo a pena de muerte, pero que vaya a ser ejecutado, como insisto, el periodista Luis Garrido, que estuvo aquí con nosotros el otro día y en la primera entrevista que tuvimos con él, nos lo decía ejecutado. No creía que fuera ejecutado porque se puede cargar el turismo. Borja Moreno, el forense, lo mismo. Como se puede cargar el turismo, que venga un extranjero y imagínate que en vez, evidentemente no matando a alguien, pero que por cualquier chorrada que te pasen, un accidente, tráfico, lo que sea, pues digan pena de muerte. Entonces la gente estaría un poco asustada de querer visitar Tailandia y perdería ahí mucho turismo que es de lo que prácticamente viven. Entonces sí puede que sea al final condenado a pena de muerte, pero que sea ejecutado ya lo veo complicado o ya lo vemos complicado con las personas que he traído al canal. Entonces seguramente se ha conmutado a cadena perpetua y seguramente en varios años esté en España, en la cárcel de prueba española. Bueno, la justicia tailandesa conmutó la condena a pena de muerte por la cadena perpetua aprovechando el 68 cumpleaños del rey a Tailandia a pesar, bueno, eso hablando del caso Altur Segarra, que me lo he saltado, a pesar de que el juicio está celebrado, todo apunta a que será condenado a pena de muerte. Pero otra cosa es que lo ejecuten al final, será conmutado seguramente. Ya lo veremos con el paso del tiempo, pero vamos, que no va a ser dentro de mucho, pero lo vamos a ver. Bueno, ¿por qué Daniel Sancho se declaró culpable ante la policía? Según fuentes judiciales tailandesas, la inculpación del hijo de Rodolfo Sancho ante la policía obedece a una estrategia legal para evitar la condena a pena de muerte. Digamos que ir confesando, a lo mejor le pueden poner la pena capital y de la cadena perpetua, perdón, y no la pena de muerte. Claro, ellos lo que están esperando, vamos a ver, esto va por escala, ¿no? Cadena de muerte, cadena perpetua y años. Entonces, claro, si te pones la pena de muerte, te la conmutan a cadena perpetua. Cadena perpetua es toda la vida allí. Ahora, si te ponen cadena perpetua y tú ya puedes luchar por años, pues entonces ya la cosa cambia. En pocos años puedes estar en España. Es que la cosa cambia totalmente, ¿no? A ver, ejecutado no creo que sea ejecutado, como he dicho antes, pero no es lo mismo. Entonces, por eso, por eso él fue tan ligero a la hora de confesarlo, según dice aquí, ¿no? Bueno, puede ser Daniel Sancho extraditado a España. Según el acuerdo penitenciario internacional suscrito por España y Tailandia, si el hijo del actor fuese condenado a una pena distinta de la capital o si esta fuese conmutada a cadena perpetua, sí podría solicitarse la extradición y cumplirla en nuestro país. No obstante, fuentes jurídicas aseguran que este proceso no es tan automático. Además, Sancho, se encuentra todavía a la espera de fecha de juicio que podría llegar hasta los dos años. Bueno, el juicio dicen que es en noviembre, o sea, en enero de 2024, es decir, está a la vuelta a la esquina en cuatro mesesitos. Y ya luego lo que sí ha dicho es que como se niegue o cambie la versión, la condena va a ser pena de muerte. Así que lo más lógico es que confiese delante del juez, digamos, ¿no? Que siga con, digamos, el mismo relato. ¿Qué ayuda recibirá Daniel Sancho como preso español en el extranjero? El personal de las embajadas y consulados atienden a los presos españoles en el extranjero desde el momento en que se comunica su detención, se realiza un seguimiento continuado de la situación y se les procura información y visita. Lo que nos contó el otro día Luis Egarra, el periodista que trabaja en Tailandia, bueno, es que va a tener la suerte de que hay pocos españoles, creo que me dijo que era el único, ¿eh? Bueno, me dijo que era el único, si no recuerdo mal. Y bueno, eso hace que no es lo mismo que tenga 30 españoles con sus problemas, con sus familiares llamando al consulado permanentemente que tener a uno. Evidentemente, pues, digamos que al tener a uno es más sencillo de llevar el día a día que de 30 personas con sus 30 familiares, 30 familias llamando, preocupándose, oye, y le habéis dado, no sé qué, y te has dado cuenta, y habéis visitado, a ver si les necesita algo, en fin, evidentemente, pues no es lo mismo y esto sí que puede ser, bueno, algo positivo para Daniel, que insisto, yo estoy dando la información, no es que yo quiera que él tenga trato de favor ni nada, sino que estoy informando de que al ser el único español que hay en la cárcel de Tailandia ahora mismo, el consulado puede estar más pendiente de él que si hubiera 30 o 40 españoles encarcelados con sus respectivas 30 o 40 familias atosillando permanentemente, ¿no? además en el caso de cárceles sensiblemente inferiores a las españolas se les entrega una ayuda económica mensual para que puedan cubrir sus necesidades básicas, como máximo, esta ayuda puede ser de 120 euros mensuales siempre que su familia no pueda proporcionársela, pero en este caso, como se la pueden proporcionar, se la están pagando los padres, ¿no? son 10 euros al día, creo que son, y bueno, para el economato y demás, y bueno, hasta aquí el vídeo, mi gente, no sé qué pensáis, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, nos vemos en el siguiente vídeo después de haberos dejado estas claves de por qué confesó tan ligero, no sé si lo veis bien, si lo veis mal, si creéis que lo hizo de forma correcta, nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente, un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!